A partir de marzo del siguiente año, la cooperación entre las televisoras públicas del Estado será promovido por el gobernador. Sin embargo, Aristóteles Sandoval descartó que se vayan a fusionar, pues tanto Canal 7 como Canal 44 van a públicos diferentes con necesidades diferentes. Tiene que haber unas indios, tienen que haber acuerdos, convenios, pero bueno, es muy clara la tarea de la universidad y es muy clara la tarea del gobierno del Estado. Entonces se debe de ver las audiencias, el contenido, pero sí puede haber grandes convenios, puede haber una gran unidad de esfuerzos para que sea aprovechado por toda nuestra sociedad jalisciense y pues la gente que también nos ve fuera de Jalisco.